Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. ¿Qué pues haré para adegrar la vida eterna? Esa es la pregunta más importante que un ser humano puede hacer a Dios. Si la palabra de Dios no ablanda a tu corazón, nada lo hará en este mundo. Es por eso que lo más pronto posible tenés que tomar una decisión por Cristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.